El amor es el agua infinita De venida fluyendo pura vida El río libre es mi sangre Mi sangre roja es el camino El amor es el agua infinita De venida fluyendo pura vida El río libre es mi sangre Mi sangre roja es el camino Por mi vida voy agradeciendo Me das la fuerza para seguir caminando Escúchame a ti yo te llamo A cantar con abuelas y abuelos Por mi familia voy agradeciendo Le llamo a la vida Juntos vamos curando Escúchanos Estamos llamando A cantar con abuelas y abuelos Canta la luna y a la madre tierra Canta la nueve vueltas al Padre Sol Canta la luna y a la madre tierra Canta la nueve vueltas al Padre Sol Canta la luna y a la madre tierra Canta la nueve vueltas al Padre Sol Canta la luna y a la madre tierra Canta la nueve vueltas al Padre Sol Canta la nueve vueltas al Padre Sol Canta la nueve vueltas al Padre Sol Me aliento es mi rezo Con el agua del amor yo voy llegando En mis venas los ríos corriendo Mi sangre roja es el camino Me aliento es mi rezo Con el agua del amor yo voy llegando En mis venas los ríos corriendo Mi sangre roja es el camino Por mi vida voy agradeciendo Me das la fuerza para seguir caminando Escúchame a ti, yo te llamo A cantar canabuelas y abuelos Por mi familia voy agradeciendo Les llamo a la vida, juntos vamos jurando Escúchanos, estamos llamando A cantar canabuelas y abuelos Canta a la luna y a la madre tierra Canta dando vueltas al padre y el sol Canta a la luna y a la madre tierra Canta dando vueltas al padre y el sol Canta a la luna y a la madre tierra Canta dando vueltas al padre y el sol Canta a la luna y a la madre tierra Que andrán vueltas al Padre Son El amor es el agua infinita De venida fluyendo pura vida El río libre es mi sangre Mi sangre roja es el camino El río libre es mi sangre